Bienvenidos Tecnos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Semana 10 de Onda Nocturna, si no me equivoco, ¿verdad? Semana 10. Y seguimos aquí con los desafíos de Nora Knight, así como todos los domingos el Tecno Forever va a revisar con ustedes cuáles son los desafíos correspondientes a esta nueva semana. Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, me hagan el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además, no se olviden que el Tecno está en Twitter, Instagram y Twitch. En esta última plataforma hacemos directos con sorteos los días lunes, miércoles y viernes. Así que si quieren jugar o ser parte de la Joda Prime, los espero por allá. No se olviden que ya pueden conseguir mi glifo dentro del juego. Simplemente deben ir a la tienda, seleccionar canjear código y escribir Tecno Forever junto y en mayúsculas. O si no, ir al link que les dejo en la descripción de este video. Eso sí, por ahora el glifo está disponible únicamente para la gente de PC. En cuanto llegue la actualización, la llamada de los Tempestari, pues estará para todas las plataformas. Dicho esto, ¡comenzamos! Dicho esto, ¡comenzamos! La semana 10 de Onda Nocturna. Y sin más dilaciones, vamos con el primer desafío. Brillante, dice recoge 8 mods. Aquí no hay mucho que explicar, simple y sencillamente van jugando. Y mod que recojan, mod que les cuenta para cumplir este primer desafío, que está bastante sencillo. El siguiente abre reliquias, 4,500 puntos. Abre 3 reliquias. Las reliquias ya saben que las abrimos aquí en Fisuras del Vacío. Ustedes tienen para escoger cualquiera de estas misiones que están en este momento o que están durante todo el día, de hecho. Y con 3 que hagan, pues resuelven el segundo desafío que nos propone Nora para esta semana. Eliminador, 4,500 puntos más. Completa 3 misiones de exterminio. De hecho, el desafío anterior, junto con este, lo pueden unir en Fisuras. Ahora precisamente está un exterminio. Miren, pueden hacer 3 exterminios. De una vez queman las 3 reliquias y cumplen 2 desafíos. Esto es algo que pueden hacer por aquí. O inclusive, pues cualquier exterminio le va a contar para cumplir con el tercero de los retos de Nora Knight para esta semana. El siguiente invasor, 4,500 puntos más. Completa 9 misiones de invasión de cualquier tipo. ¿Cuáles son las misiones de invasión, Teino? Bueno, pues básicamente las que están aquí indicadas en el índice del mapa o en el menú del mapa. Aquí dicen, miren, grande, en mayúscula, invasiones. Van a ser cualquiera de estas que se nos proponen. La más rápida, de hecho, siempre es manifestación de Forit porque nos enfrentamos directamente al jefe y es bastante fácil. Y se suele hacer rapidito. Sin embargo, recuerden que cada una para que les cuente la recompensa tienen que hacerla 3 veces. Y en total, el desafío nos pide 9. O sea, ahorita mismo está el asedio Corpus este. Hay dos misiones en una. No hay dos. Tite Lesto y Keller. Después está en Ceres, en Extra. Está la manifestación de Forit. Ahí les contaría. Ahí en estas dos primeras tienen los tres. Pero podrían hacer este otro también que es en Skyrash. En la ofensiva Greener de Phobos. También es otra de las invasiones. Estas invasiones también suelen estar durante todo el día. Así que no hay prisa para completar dicho desafío. El siguiente no es un tiro de advertencia. 4,500 puntos más. Mata 500 enemigos. Ahí no tengo mucho que explicar. Mientras van jugando, le va contando también los enemigos a medida que matan. De hecho, sujeto de pruebas es el siguiente. 4,500 puntos más. Es completa 8 zonas de la masacre en el santuario. La masacre en el santuario también la encontramos aquí en el menú del sistema estelar. Debajo de la pestaña sindicato. Aquí está. Masacre en el santuario. No nos pide una específicamente. Así que ya sea la masacre en el santuario normal. O la masacre en el santuario de élite. Pues nos va a contar. Ustedes eligen cuál es la que quieren. Ya saben que la masacre en el santuario de élite. Pues básicamente es un poquito más difícil que la anterior. Pero nada que no podamos realizar. El siguiente desafío. Acero helado. Mata mil enemigos en el camino de acero. Ok. Aquí tenemos dos opciones para hacerlo. Una es que ya tengamos acceso al camino de acero. Lo activamos desde aquí. Camino de acero. Y hacemos cualquiera de las misiones que están ahí. Yo recomiendo hacer, de hecho, las incursiones del camino de acero. Solo porque conseguimos un extra de esencia. Que es la moneda con la cual iremos donde te chin. Para conseguir algunas de las recompensas. La otra opción es que no tengamos el camino de acero habilitado. Pero nos puede llevar alguien que sí lo tenga. Aunque no les cuente el nodo como tal. A medida que van matando enemigos. Pues les va a contar para cumplir con este desafío en especial. Y la última. Tiro letal. Mata mil quinientos enemigos. Bueno. Básicamente. Tampoco hay mucho que explicar. Porque ya les dije anteriormente. Tanto esta. Como la que dice. Mata quinientos enemigos. Pues se van haciendo solas. A medida que van realizando las misiones. Algo que se me olvidó decirles al inicio. Otra semana más se me olvida. Es que yo he hecho casi casi que todos los desafíos. Perdí algunos dos o tres de los diarios. Y estoy básicamente en nivel treinta y ocho. O en ocho. Pues de respeto de intermedio. Ya saben que después de que llegamos al treinta. Como que se reinicia todo. Sin embargo las recompensas cambian a la moneda. Que en este caso son los respetos de intermedio. Con los cuales podemos adquirir alguna que otra cosita. Ustedes podrían ir como por el nueve o por el diez. Pues básicamente si no se han perdido ningún desafío. ¿Qué podemos comprar con esa moneda? Pues vamos a revisar qué es lo que hay para esta semana. Lo primero los mods de siempre. Básicamente amplificador de rifle. Carroñero de francotirador. Físico. Carroñero de escopeta. Disparos craneales. Barrera recargada. Y destello de señal. Pues ustedes. Yo priorizaría de hecho físico. Pero ustedes pues el que necesiten. Aunque miren si yo. Si se fijan. A mí me faltan los carroñeros. Básicamente. Pero ustedes. Los que necesiten. O los que se adapten mejor a su sistema de juego. Esos son los que van a priorizar. Después de esto. Ya saben. Fashion frame. Yo me he hecho casi que con todos los cascos. Estoy aprovechando. A más no poder la onda nocturna. Para conseguirme. Todos los diseños. O todos los planos de estos cascos. Que son bastante atractivos. Más de algunos. Y los que no me gustan. Por lo menos para colección. Los estoy comprando. Si no mal recuerdo. Ya me faltan el mínimo. ¿Verdad? Me falta este de Bolt. Me falta el de Loki. El de Excalibur. ¿Qué otro me falta por aquí? A ver. Creo que solo esos me faltan. Ah bueno. Este de Chroma. Que es bastante feíto. Por cierto. Y solo eso. Creo yo que solo eso. Ah. Este de Quantum de Nova. No lo tengo. A ver. ¿Qué otro? Este de. Qué raro. Que el de Baruch no lo tenga. Bastante raro. Por cierto. Y. Después de las skins de las armas. Pues esas me faltan también. Ustedes verán. Si es una prioridad por ahora. Pero. Lo que sí debería de ser prioridad. Para muchos de los que están aquí. Si están comenzando dentro del juego. Si podrían ser los planos de Baoban. Para hacerse con este Warframe. Cuyo plano principal. Está en el mercado del juego. Y lo pueden conseguir por crédito. También bastante importante. Para conseguir. Son los catalizadores Orokin. Y los reactores Orokin. Lo cual pues. Aumenta la capacidad. Para que podamos meter más mods. En nuestras builds. Tanto de armas. Como de Warframes. Extracto de Nitaín. Un recurso indispensable. Para la construcción. De muchas de las cosas. Dentro del juego. Y que esta forma. Comprándola por puntos. De respeto. Pues es digamos. La forma más fácil. Y eficiente. De comprarlo. O de conseguir. Este recurso. Cuba. Yo ya les digo. No me canso de decirles. No recomiendo comprarlo aquí. Pero si andan muy apresurados. Pues es una oportunidad. Que tienen también. Para adquirirlo. Plano de espada mandíbula. Y plano de daga de calor. Dos armas. Que si no les gustan. Por lo menos para maestría. Les van a servir. La baliza de lobo. Que ya saben. Que es para farmear. Básicamente. El arma del lobo. De este jefe. Que es el mazo. Del lobo. Precisamente. Y su máscara también. O sea. La máscara para el operador. Se farmean aquí. Con estas balizas. Por si acaso. No lo hicieron en su momento. Tienen la oportunidad. Un fluff. De cubrodón. De graal. Esto es un peluchito. Adorno para el orbitador. Y finalmente. Si no han conseguido la vítrica. Pues ahí está. Una semana más. La mazmorra de Nihil. Que es esta decoración. O esta botella. Pues a través de la cual. Van a acceder. A esta misión. Les recuerdo. Que es para los que no. Lo han hecho todavía. ¿Verdad? Si no tienen la vítrica. Es una oportunidad. Para que la consigan. Y si ya la tienen. Si no mal recuerdo. Les regala. Un agrietado. Así que. De una u otra forma. Van a salir ganando. Estos son los desafíos. Entonces. Para esta semana. Me parece que están. Bastante. Bastante fáciles. Así que. Les deseo. Éxito. En cada. Uno. De estos. Hasta aquí el video. Jóvenes técnicos. Como siempre. Les pido. Su amor prime. Con sus likes. Con sus comentarios. No se olviden. Que las puertas. De mis clanes. Tanto en playstation. Como en pc. Están abiertas. Para todos. Aquellos técnicos. Que sean activos. Y sobre todo. Buena onda. Aparte de esto. También. Están invitados. A formar parte. De mi comunidad. En discord. El link. Se encuentra. En la descripción. De este. Y todos los videos. Así que. Los espero. Por allá. Desde ya. Les deseo. Una feliz semana. Cuídense mucho. Y como siempre. Nos vemos. Pronto.